¿Qué es la promoción del Día del Padre? Este nuevo año acompañamos otra vez en la promoción del Día del Padre con las 5 cuotas tradicionales sin interés de tarjeta central. La promoción empieza ahora el 9 y termina el mismo 19, el mismo domingo 19, Día del Padre. Y bueno, como todos los años son 5 cuotas sin interés. En este caso, a través de todas las promos seguimos aumentando los límites y bueno, el consumo estaría llegando hasta un valor de 85.000 pesos por cuenta titular. Bien. ¿Hay alguna restricción en cuanto a algún rubro específico en que no aplique esta promoción? Hemos intentado incorporar todos los rubros excepto aquellos que no hay una lógica detrás de un Día del Padre. O sea, están todos los comercios adheridos excepto lo que es venta de combustibles en todos sus estados, supermercados y almacenes. Bien. El resto de los rubros están todos incluidos dentro de la promoción. Bien. David, también hay un reintegro para aquellos que utilicen el QR. En caso de los socios que han venido, la verdad que la adopción de nuestra billetera es muy grande, se nota todos los días. Entonces, ya teniendo una masa crítica de billeteras activadas, todos aquellos que compren debitando con el saldo que está en la caja de ahorro, leyendo el QR, van a tener un reintegro del 3%. Ese reintegro no tiene tope, es un 3% cualquiera sea la cantidad que sea el consumo acumulado. Claro, es decir, si compro algo de 10.000 pesos o si utilizo los 85.000 pesos, el 3% de ese monto. Los 85.000 son el límite máximo para el consumo de la promo con tarjeta central. Con tarjeta, bien. Por otro lado, está la caja de ahorro. Está el reitero, perfecto. La caja de ahorro, leyendo QR, uno pone como medio de pago la caja de ahorro. Todos los consumos dentro de esta promo que se dividen de caja de ahorro leyendo el QR, van a tener un reintegro del 3%. Este 3% se va a reintegrar dentro de la billetera. Hay un módulo que se llama beneficios acumulados, que sería una especie de puntos. Esos puntos equivalen a un peso, un punto, un peso. Y en la próxima compra que haga el socio con la billetera, lo primero que se van a evitar son esos puntos. No queremos que esos puntos queden ahí guardados sin que el socio pueda beneficiarse de ellos. Entonces está programado que en la siguiente compra de acumulación de esos beneficios, lo primero que se evita son los puntos y recién después busca la diferencia en el saldo de la caja de ahorro. Bien. La idea también es ir incorporando cada vez más estos canales de pago que son virtuales, que no se necesita el billete físico y que también le generan comodidad tanto a la mutual, bueno, obviamente al comercio y al cliente, ¿no? Por supuesto, todo lo que son el usuario que compra leyendo el QR y debitando de la caja de ahorro, el pago es inmediato, el comercio lo ve de manera inmediata en la cuenta, no tiene ningún tipo de costo para el usuario, es muy cómodo. De hecho, en el último informe de Banco Central, ya las compras vía transferencia 2.0, que son este tipo de productos, han superado a los que son las compras con tarjetas de débito. O sea, se está adoptando a nivel país, nosotros hemos salido con este producto con un buen uso del tiempo y la razón. También te recuerdo que tenemos activo nuestro producto que es la cuenta joven, esa caja de ahorro para los chicos que están entre 13 y 18 años, los adolescentes, que con la tutoría de un mayor de edad, ellos pueden tener su caja de ahorro, pueden bajarse la billetera, pueden hacer consumos en los comercios adheridos leyendo el QR y por supuesto también tienen a disposición un instrumento de ahorro como es el plazo fijo o el ahorro mutual a término, como es que se llama aquí en la mutual. Bien. David, imagino que en estos tiempos que corren con la inflación que tenemos mensual, generar, digamos, 5 cuotas sin interés, también es un desafío para la mutual, ¿no? 5 cuotas sin interés es un desafío y hoy en día es un gran desafío. Apostamos a seguir haciéndolo y agregando cada vez más medios, más canales, más facilidades para que el usuario pueda hacer uso de los productos que tiene con nosotros. Aquellos que aún no lo han hecho, los invito, bájense en nuestra app desde el Play Store o desde el Apple, de cualquiera de los dos sistemas, lo configuran y una vez que están validadas sus identidades, según toda la normativa Banco Central, ya pueden empezar a hacer uso normal de esta billetera. Por supuesto en nuestra web, en www.mutualcentral.com.ar, hay una pestaña exclusiva del producto billetera con varios videos donde explican cómo se hacen los consumos, cómo se hacen las validaciones, cómo se hacen las verificaciones. Bien. Se pueden hacer transferencias, se pueden hacer transferencias y recibir transferencias de terceros desde cualquier banco. Bien. David, con respecto al QR para generar este descuento, todos los comercios cuentan con el QR. Todos los comercios cuentan con el QR, es un producto como este. Exacto. Lo hemos hecho de manera homogénea para todos los comercios. Todos los comercios lo tienen, absolutamente todos los comercios lo tienen. Y en aquel caso puntual que se haya extraviado debajo de algún cajón, dentro de la misma billetera el comercio puede volver a generar el QR, tanto dinámico como en estático y volver a imprimirlo. ¿Qué es lo que se hace?